Con una actividad que se efectuó en la plazuela Yungay de Osorno, el Hogar de Cristo realizó el lanzamiento de su campaña Hazte Socio, Hazte Parte en compañía de acogidos, voluntarios y trabajadores de la Fundación. Por ello, entre el 15 de abril y el 13 de mayo, la Fundación llamará a toda la comunidad a hacerse parte y sumarse a la labor del Hogar de Cristo, que es acoger con amor y dignidad a los más pobres, entre los pobres, para ampliar sus oportunidades a una vida mejor. Así lo señaló Yerko Villanueva, jefe social del Hogar de Cristo en la provincia, quien agregó que la meta es de 900 nuevos socios en la provincia de Osorno, donde dijo que se necesita el compromiso solidario de muchas más personas para que se sumen al desafío de construir un país sin pobreza, más justo y solidario. Quiero compartir con los Osorninos la alegría de esta nueva campaña 2013 del Hogar de Cristo, donde queremos compartir con ustedes la oportunidad de ayudar a cientos de Osorninos que están en condición de pobreza. La campaña 2013, tenemos una meta de 900 nuevos socios en nuestra provincia, queremos invitarlos con mucha alegría, con mucho cariño, a hacerse parte, a hacerse socios. El Hogar de Cristo necesita, y el montón de personas también, que están trabajando por poder juntar, digamos, estas dos realidades de aquellos que tenemos más oportunidades y aquellos que no las tienen. Queremos compartir con los ciudadanos de Osorno este compromiso de ayudar. Queremos ser una oportunidad para ustedes, para llegar a aquellos que más lo necesitan. Por ello, el jefe social del Hogar de Cristo en la provincia de Osorno reiteró el llamado a la comunidad a hacerse parte de este importante desafío, aún más, cuando señaló, en la región de Los Lagos aún existen más de 123.000 personas que viven en pobreza, y el Hogar de Cristo acoge a 1.434 en sus 33 programas, atendiendo a personas en situación de calle, niños y jóvenes. La Fundación Entrega de Atención Profesional indicó especializada, promoviendo cuidados y servicios de buena calidad para cada uno de sus acogidos con el fin de construir un país más justo y solidario. Háganse socio, háganse parte. Eso es lo que queremos invitarlo. Vamos a estar hasta el día 12 de mayo en campaña. Necesitamos 900 nuevos socios en toda nuestra provincia para poder compartir la alegría de ayudar. Durante la campaña, el Hogar de Cristo realizará diversas actividades artísticas y culturales. Además, se informó que quienes deseen ayudar pueden hacerlo a través del Fono 600 578.000, la página web www.gardecristo.cl, en sucursales del Banco BBVA o en todos los Hiper Líder y Express Líder.